En realidad te decía en relación a Superman, el taekwondista o quien fuere, porque hoy a la mañana muchos portales replicaban una posibilidad de que Zlatan Ibrahimovic fuera nueva incorporación del Flamengo antes del cruce frente a River y esto por supuesto tomó mucha trascendencia y notoriedad. Sin embargo, Zlatan decía hace instantes esto. Hola España, imagínate lo que, vuelvo a volver. Hola España, imagínate lo que, vuelvo a volver. Un rumor que algunos medios brasileños se agarraron de esa posibilidad de un equipo que tiene mucho dinero, que además tiene un gran plantel, que está pronto y próximo a jugar una final muy importante, que él ya había quedado afuera con su equipo en los Estados Unidos y que evidentemente suena mucho en Sudamérica, Ibrahimovic, pero... Acá la ardilla me dice, la ardilla es nuestro director estrella, porque es el único que tenemos, el único que se levanta temprano para venir acá. Por eso va de vacaciones a España, ¿no? Claro, y sí. Y se va de vacaciones y después vuelve a Estados Unidos. No fue muy claro, pero alimenta esta idea, por algo sale con un video de esta índole. Él ya sabe que también se rumorea con la posibilidad. También recordemos que Flamengo, que hasta hace poco recibió muchísimo dinero de un empresario que viene de las petroleras, que por eso le inyectó un montón de dólares a este equipo que es finalista de la Copa Libertadores después de 38 años, desde el 81, que no gana la Copa Libertadores ni es finalista y por eso hay tanta revolución en Brasil, en Flamengo especialmente, por eso tiene el equipo que tiene y tiene el técnico que tiene, tiene plata como para poder contratar a Zlatan. Hay una diferencia económica importante con River. Y no era descabellado pensar que en una instancia como esta, un refuerzo de tal magnitud. Así que respiren. Pero ahora igual dejemos los puntos suspensivos, porque lo de España no terminó de definir en qué momento.